Ey, ey, al cañapá, al cañapá, au, rey au, peca, au, la maravilla, ey, tigiri tap tap tap. En el mío no me sonreguen a mí con balas de salva, que yo tengo al cañado en el centro de mi palma, hey, yo soy de las almas, así que. En el mío no me sonreguen a mí con balas de salva, que yo tengo al género en el centro de mi palma, uy, y cógelo con calma, hey, como el solo ataque, siniestro, rindan reverencia a su joven maestro. Alcán, va, chamaquito de calle Loiza, decidí hacer dinero con prisa. Yo siempre he querido esto, siempre he estado dispuesto, sé que darle un palo y al chavo me presto. El plan perfecto, el ingeniero con el arquitecto, cállate un poquito y prueba de esto. Soy envidioso, ni me molesto, lo cojo tranquilo, con calma, modesto, ajá, esto es parte del proceso, al cañar y rey au, pego en la palma. En el mío no me sonreguen a mí con balas de salva, que yo tengo al género en el centro de mi palma, hey, yo soy de la calma, así que. Cógelo con calma, la mierda me faltó y a mí con balas de salva, que yo tengo al género en el centro de mi palma, uy, y cógelo con calma, hey, calma. Al lado de nosotros son peones, nosotros somos reyes, ustedes bufones, ya tú sabes, campeones. Los dueños de la música, los mejores. En mi escuelita no se aceptan lambones, alicatones, ni mamones, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Nadie le matricula, entonces rechaza los reyes, ponte pa' lo tuyo, yo me encargo de ellos. Memoriza, ganadera que me tengo tanta, de todas las semillitas yo salí la mejor planta y aguantando. La descarga de la maquinaria, nunca la necesaria, gente sicaria, va a formar un pirote o en el área. Estrategia pa' matar, hey, tenemos varias. Chico, tú no puedes contar nosotros, si vas a fantamear mejor búscate a otro. Tranquilo, mejor que lo entiendas, no jodas conmigo pa' yo no como mierda. Con la miuna me conté a mí con balas de salva, que yo tengo el género en el centro de mi palma. Yo soy de la calma, así que, cógelo con calma. Con la miuna me conté a mí con balas de salva, que yo tengo el género en el centro de mi palma. Y cógelo con calma, hey, hey. Ajá, Alcan, El Paz, la fucking maravilla. Rayo, hey, tú sabes, Flow Factory, Green Life Studios, Green Life Studios. DJ Reynaldo, Shadow, la maravilla. Reynaldo. Favelas Music. Nosotros no estamos quitados, nosotros estamos practicando. Venga, dimos, hey. Lo que se sabe, no se pregunta, no se pregunta. Au. Au. Bru. Lo que se sabe, no 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 se sabe, Gracias por ver el video.